hola amigos o la familia como les va ustedes saben que este canal no es solo de pesca sino también mostrar algunas cosas que nos gustan de la vida como para mí por ejemplo cocinar y estaba solo en la granja y digo que me voy a hacer para hoy y aprovecho de hacerme algo para hoy al mediodía y que me quede para la noche dije hago unas empanadas hago masas de tapa preparo las empanadas y dije primero voy a ver qué hay en el freezer qué hay en la ladera así que lo que encontré en el freezer tres filets de merluza congelados podría haber tenido esto como podría haber tenido una pechuga un pedazo no sé de pollo cuatro langostinos y cuando vi los langostinos y vi el pescado dije va muy bien para hacer un arroz con pescado le vamos a poner les muestro cebollita aquí tengo la olla ya con aceite de oliva y ajo voy a buscar a la quinta cebolla de verdeo perejil recién cortadito para el final del plato orégano un poquito de morrón no me hace falta más y esta cebollita que vamos a empezar a picar este la vamos a a un cachito con el ajo una vez que tengo este fondo esta base lo que voy a hacer voy a agarrar un poquito de de agua a calentar un poco más de medio litro le vamos a poner un cantito de verdura que va con todo esto un cantito de verdura pongo el arroz condimento si quiero ponerle cúrcuma le pongo condimento para arroz y luego amarillo lo hago blanco este morrón lo tengo en el freezer que saben que el morrón en el freezer sin sin ponerlo en una bolsita de nylon está perfecto aguanta perfectamente bien cuando uno quiere cocinar tiene el morrón lo mismo la cebolla de verdeo si usted no tiene quinta compra la cebolla de verdeo fresca y la puede guardar en el freezer lo mismo el perejil también va bárbaro bueno vamos a empezar a freír esto después le pico la cebollita de verdeo este y les voy a mostrar cómo va el plato les voy a mostrar el langostino pelado creo que en algún vídeo lo mostré pero bueno no está de más volver a hacerlo hay una tripita que es como si fuera el aparato digestivo de del langostino que debe sacárselo les voy a mostrar bueno a veces sale bien enterito ahora vamos a sacar otro que posiblemente se vea mejor ahí está no sé si se ve ahí lo ven bueno esto esto por supuesto hay que sacarlo va hasta acá abajo ahí salió toda la tripita es un segundo si uno lo cocina por supuesto no se va a morir pero a mí me gusta sacársela esa es la diferencia cuando uno va a comer una marisquería si no confía tanto en que uno por lo menos sabe lo que lo que prepara sabe lo que hace bueno vamos a esto el langostino ya está preparado voy a picar un poquito de cebolla de verdeo hay algunos que dicen no le pongas tanto verde que queda amargo y la verdad que yo tengo un tiempo ya cocinando para mí y me encanta me encanta ponerle el caldito de verdura que la había le había dicho por eso no voy a poner sal no voy a poner sal ya puse el agua a calentar vamos a picar el orégano después le vamos a poner los condimentos más tarde vamos a mostrarles ahora esto filé de merluza no le voy a poner sal porque la cantidad que voy a hacer para mí para mediodía y noche ya va a estar cubierta con el caldo de verdura que le puse no le voy a poner el caldo de verdura que le puse muy bien bueno vamos a la hollita una de las cosas que a mí me gusta y que es realmente muy sano es ver los colores a mí me encanta yo ya estoy disfrutando de ver los colores de los ingredientes que tiene o que va a tener este plato repito tuve que resolver estoy unos días en la granja y un día estoy con mi señora entonces cuando estoy en la granja me cocino yo directamente y tuve que resolver comer algo sano lo único que va a tener es un chorrito de aceite de oliva nada más después es todo muy natural el pescado y el langostino se lo voy a poner al final porque una vez que tenga eso un poquito más cocinado le voy a poner el agua y dentro del agua le voy a poner el arroz y una vez que el arroz esté casi a punto ahí le voy a agregar el pescado y el langostino así que creo que va a quedar rico una de las cosas que a mí me gusta y que siempre admiré de mi papá era que él también le gustaba la cocina y con lo que había él armaba algo siempre mi mamá cocinaba bien pero cocinaba por obligación pero mi papá cocinaba por placer y y una de las cosas que tiene la cocina que a mí me gusta y me llama la atención es ser práctico ser rápido que no sea una complicación cocinar y que uno invente o no invente sino adapte en base a los productos que tiene en ese momento un plato que sea rico para las personas así que bueno la idea de hoy es esa es hacer algo sencillo yo tenía langostinos y tenía pescado si no tengo pescado y no tengo langostinos y tengo un pedazo de carne tengo un pedazo de o tengo un poco de carne picada congelada no voy a mezclar la carne picada con el langostino por supuesto el langostino va porque tenía filé de melusa también tengo tentáculos de calamar podía haber hecho un montón de cosas lo voy a hacer otro día pero ahora dije simplemente con con estos productos algo que tenga que ver con el mar langostinos 4 para que le de un poco de gusto el filé de melusa que es un pescado que me gusta mucho el arroz que me encanta y por supuesto el condimento que es la personalidad de cada abono seguimos no tienen ni idea el olor no el olor que tiene que tiene esto cebolla de verdeo ajo cebolla morrón morrón si tengo un tomate natural se lo podría poner iría tranquilamente lo que voy a hacer ahora a este caldo le voy a poner una de las especias que más me gustan por dos motivos primero porque es prácticamente podríamos decir medicinal la cúrcuma me encanta me encanta el olor que tiene este vamos a poner un poquito de una especie de condimento para pizza preparado por mí y después le voy a dejar un condimento al final que muchos a muchos les encanta que se llama comino y algunos dirán que tendrá que ver el comino con esa preparación a mí me encanta no solamente comino para para las empanadas no solamente comino para le podría poner unos honguitos no? no solamente el comino sino que lo he probado una vez comente en Galápagos langostinos empanados como milanesas pero 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 le descubrí un sabor llamé al mozo y le dije perdón estos langostinos puede ser que tengan comino? me dice sí como lo detectó porque esa penita que me encanta le digo me encanta a mí el comino y uno dirá que tendrá que ver el comino con los langostinos a mí me gusta el comino uno de los lugares donde quisiera viajar vaya a saber uno si va a poder no? es un lugar donde veo que que usan mucho las especias me gustaría ir a Marruecos pero aparte de eso aparte de haber tenido mi viejo con cantina restaurant yo trabajé de viajante muchos saben ya pero muchos no trabajé antes de la radio era muy joven trabajé 6 años hasta los 25 años 26 que empecé en la radio trabajaba de viajante para la especial argentina yo durante 6 años viajaba toda la zona de Benito Juárez La Dulce Juárez de Fernández Villacacique Vázquez Chillar Vela San Galletano Tres Arroyos Tandil Azuro La Barría hacia Viboratá Vidal Pirán eh no sé Dolores Castelli Chascomús y me iba hasta Belgrano Rancho Belgrano después hacía el Partido de la Costa San Clemente San Martín Mar del Ajor La Astorina bueno hasta hasta San Clemente La Valle eh y salía por la 2 y volvía y era un trabajo que me gustaba mucho viajaba y vendía los comercios especias para una empresa muy grande en esa época de Mar del Plata que era la especie de Argentina y siempre me gustó siempre me gustó siempre me gustó el mundo del condimento bueno yo creo que ya vamos a un poquito un poquito más de agua estaba usando el termo Lucía este y después le vamos a poner el arroz creo que va a quedar un buen plato yo me lo voy a comer vamos a ponerle ya está casi le faltan 5 minutitos le vamos a poner el pescado todo el juguito sobrante que tiene esto va a quedar espectacular esto va a quedar espectacular bueno estamos usando estamos usando estas hoyas este que son espectaculares que las usan en Masterchef eh aquí también las uso yo miren si me llega un kit con 3 o 4 ollas de regalo bueno ya seguimos bueno ya está esto es un truco de emplatado vamos a emplatar ahora con ustedes no tomé el tiempo pero más o menos me llevó 30 minutos hacer esto 30 35 minutos de cero terminé el plato se me empañan los lentes ustedes no saben el aroma que tiene esto es impresionante el aroma que despide bueno tengo hambre no? le vamos a poner un poquitito de esta es la magia esto es lo que a mí me gusta primero fundamental es la estética ya el cerebro ya está procesando que algo va a comer que tiene una pinta extraordinaria volvemos a mostrar y nos vamos a comer muchas gracias muchas gracias a todos por ver este video por poner este me gusta y simplemente yo no quiero enseñar a hacer esto simplemente que se atrevan a hacer lo que les gusta y a veces uno ve programas de televisión como Masterchef está bueno porque yo los veo me atrapan uno aprende pero también no querérsela todas las que dicen por lo menos a mí a mí no me afecta que a veces me digan no pero esto no está ordenado con esto o esto con aquello si sabe bien si uno lo come con gusto y con placer el plato está bien hecho me parece que lo importante es hacerlo con amor les mando un abrazo a todos y muchas gracias